Como ayer En cada compensación Cada beso, cada abrazo Si pone siempre un pedazo de razón Pasan dos años Y cómo cambia lo que yo siento Lo que ayer en amor Se va volviendo otro sentimiento Porque años atrás Tomar tu mano, robarte un beso Sin forzar un momento Formar vanguardia de una verdad Y cómo cambia lo que yo siento Y el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Si pone siempre un pedazo de temor Vamos viviendo, viendo las horas que me van muriendo Las viejas discusiones Se van perdiendo entre las razones A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir La tremenda armonía Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa Porque el tiempo pasa Nos vamos uniendo viejos Si el amor no lo reflejo como ayer Si el amor no lo reflejo como ayer Estaba no lo reflejo como ayer Si el amor no le horizon Si el amor no lo reflejo como ayer ¡Gracias! Si el amor no lo reflejo como ayer Y cantando la pierna